¡Qué nervios! Ese mismo día la invité a cenar en mi casa. ¿Ya? Ya sé que es un poco repentino. No la conozco de nada. Hemos coincidido dos veces. Con esta tarde en el parque tres. Pero es que es tan simpática. A pesar de ser mujer. Pues eso. Nos pasamos toda la tarde hablando de mis sobrinos, de mis hermanas, de mis cuñados, de papá. ¡Ay, de mi mamá! ¡Qué mujer más respetuosa! Me abrazó con ternura cuando le conté con lágrimas en los ojos que la serie que más había marcado mi adolescencia fue la de Marco. Ese serial de dibujos animados que han repuesto en película. El niño protagonista pasa toda su vida buscando, llorando a su mamá. ¡Ay, qué capacidad de escuchar! ¡Cómo se nota que es una mujer madura! No como mis colegas, que en lugar de hablar vociferamos. Y cuando intentas que te escuchen, es una lucha infernal de tenores y sopranos. ¡Ay, qué capacidad de escuchar! ¡Ay, qué capacidad de escuchar! Se rió mucho cuando le dije que amaba a Superman. Y que me rompí la clavícula probando uno de sus saltos. ¡Ay, hablamos, hablamos, hablamos! Bueno, sobre todo hablé yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Habré sido un pesado! ¡Me ha dicho que sí a la cena por no mandarme directamente a la merdé! ¡Ay, no, 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 no! ¡Fuera comeduras de tarro! Ha sido sincera. Sincera al no negarme que tuviera una pistola. Sincera al decirme que era detective. No hablo más. Probablemente porque no callé yo. Siempre me pasa lo mismo cuando conozco a alguien nuevo. ¡Ay, Jesúsito de las locas en remedio! ¡Ay, qué voy a hacer de cena! ¿Qué voy a hacer? No sé. Siempre he hablado más bien poco. Aunque he de reconocer que con este chico en esta situación de reglas no me reconozco. Estoy más acostumbrada a escuchar. En el internado las monjas eran muy estrictas. Aquí empilleaban hablando fuera de lugar o tiempo, cachetazo y de rodillas. Aprendí a observarlos. Aprendí a hablar entre dientes. A tirar la piedra y a esconder la mano. A sobrevivir. Ante tanta hipocresía. Yo solo era la pobre hija de un borracho abandonada por su mujer, mi madre. Y excesivamente lista. De eso me di cuenta pronto. Mi inteligencia fue el salvoconducto para liberarme de una familia inexistente. Y de unos valores impuestos en el nombre de un pobre Dios. Que nada podía hacer por mí, ni por el mismo. Pero hoy tenía una cita. Una cita no laboral. Sin formalismos, sin idiomas mezclados. Sin atención a reacciones sutiles. Sin obligaciones. Sin el personaje taciturno reservado tan practicado. Podía ser un poco yo. ¿Y quién era yo? Necesitaba estar guapa. Divertirme. Y la verdad, sin ninguna pretensión por mi parte. Deseaba pasarlo con este chico. Que por lo menos me hacía olvidar. Eres el más guapo. Eres el más bueno. Eres ideal. Un, dos. Ya se va acercando la hora. Y necesito afianzar mi confianza. Espero que me sirva para algo estas frases que tanto me hacen repetir mi entrenador personal. Eres el más guapo. Eres el más bueno. Eres ideal. Un, dos. He preparado un menú para chuparse los dedos. De primero, unos bocaditos de queso fresco con arándanos y frutas del bosque. Lo justo para llenar y no engordar. Es ella. Es ella. Manu, autoconfianza. Respira profundamente. Eres el más guapo. Eres el más bueno. Eres ideal. Puntos. ¿Sí? No contesta. ¿Sí? ¿Aló? ¿Hay alguien? Le habrá dado la timidez. Muchas mujeres se cortan también ante la primera cita. ¿Pero de qué cita estás hablando? Que yo sepa a ti te gustan los tíos y solo los has invitado a cenar. Ahora el que se está poniendo nervioso soy yo. ¿Sí? Seguro que es el típico gracioso que pone la mano en todos los botones y luego se da la fuga corriendo como un cobarde. En fin, voy a intentarlo de nuevo. Laura. Laura, ¿es usted? Sí, soy yo. Por favor, no soy yo de desmayo otra vez. No he traído la pistola. Y en esta bolsa solo hay dos botillas de vino. One, two, y una caja de bombones. La puerta del portal estaba abierta y la de su casa también. Entré sin llamar pensando que le había furido algo. Siento de nuevo haberle asustado. No debería dejar la puerta abierta nunca, ¿sabe? Esta es una ciudad peligrosa. ¿No le parece? He frito un poco de rape y no me va bien la campana. No quería que oliese toda la casa a lonja. Ok. Laura. ¿Sí? ¿Ha subido usted cinco pisos y sin ascensor y con esos zapatos tan estilizados en el tiempo que he tardado en contestar al telefonillo? Sí. Y después de cerciolarme de que usted estaba bien, coloqué la margarita gigante que tiene por felpudo. Cerré la puerta de entrada. Me tomé la confianza de usar el baño de su dormitorio. La verdad, me pareció más acogedor que el que tiene al lado de la terraza. Me retoqué los labios. Ya sabe, un toque de coquetería femenina. ¡Ay! Apagué el horno. Ya está en su punto la pasta. ¿Y nada más? Hermano, tiene usted una casa preciosa decorada con un busto exquisito. Muchas gracias. Impactado, estoy impactado. Está usted guapísimo. Esos colores le sientan muy bien. Ay, el delantal es de lo más chico. Muchas gracias. Usted también está muy buena. Quiero decir, muy elegante. Gracias por la acumulación. Como le dije, he traído unas botellas de vino para acompañar. ¿Te apetece probar un poquito de este elixir de los dioses para recurrirse de nuevo susto? Disculpen él. Necesito un sacacorchos. Sírvase usted misma. ¿Estos boletos con salsa de nata y pasas? Están que te mueren del gusto. Me tiene que dar la receta. Con esta mujer el factor sorpresa no existe. Siempre te sorprendería. Permítame que le sirva, caballero, por favor. Es lo mínimo que puedo hacer después de esta despliega de medios. Chin, chin. Tenía sed, ¿verdad? Sí. No, no lo sé. Lo he bebido sin darme cuenta. Eso está mal. ¿Lo ha saboreado usted? ¿Saborearlo? Pues no. No me ha dado tiempo. La verdad es que no estoy acostumbrado a beber vino. Yo soy más de cañas, de cervezas. Lo siento un montón. De haberlo sabido. Ah, por cierto. He visto una tienda de chinos abierto acá al lado. ¿Sí? Voy por una de las... No, 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 no. Tengo el frigorífico lleno. Y quiero aprender a beber vino, si usted me enseña, claro. Por supuesto. Yo le enseñaré. De momento beba como antes esa copa de vino que le he servido. Le ayudará a relajarse. ¿Entera? Y verdadera. ¿Y ahora? Coja aire por la nariz y expúrselo muy lentamente por la boca. Correcto. ¿Se encuentra usted mejor? Me siento raro. Un momento. Ahora, ahora parece que ya me encuentro mejor. ¿Qué le parece? Está cojonudo este vino. Empiezo a saborearlo. Muy bien. Veo que aprende rápido. Sí. Soy muy listo. Mi coeficiente mental es de nueve y medio. Ahora va más lento. Si usted desea aprender a saborear, diferenciar entre un vino bueno y otro mejor, lo primero que tiene que hacer es fijarse en el color, la densidad, el caldo, el aroma. Creo que me estoy mareando. Permítame, María, por favor. Que me ayude a sentarse. ¿Se encuentra usted mejor? Sí, muchas gracias. ¿Por qué siendo usted tan alta lleva zapatos de tacón? ¿Qué? ¿Que por qué siendo usted tan alta lleva...? Porque se canta dominar. Pero prométame no decirlo a nadie. No se lo voy a decir a nadie. ¡Loba! ¡Es usted una loba! ¿Está usted ya borracho? No, eso no. Estoy felizmente, muy relajado. Por favor. ¿Qué más tengo que hacer, aparte de fijarme en el color, la densidad y el aroma? Correcto. Es usted muy tenal. ¿Ha observado un poquito del contenido de la aguja? ¿Y sin tragárselo? Intente averiguar las esencias del vino. ¿A quién le recuerda? ¿A Mora? ¿A canela? ¿Y quizá algún sabor a maderado? ¿A roble? ¿Puedo tragar roya? Por supuesto, trajelo. ¿Va a estar así toda la noche? ¿Usted dirá? Huele a vino. ¿Ah, claro? Sabe a vino. ¿Y está rico? Pero rico, 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 rico. Toma. La que huele a canela y más que amola a frambuesa es usted. Mezclado con algo silvestre. Permítame. A aceites naturales, piel suave y su propia esencia de mujer. ¿Y a qué huele a mi propia esencia de mujer? A calor. ¿Calor? A tierra húmeda. ¿Sí? A algo muy dulzón. ¿Dulzón? Que me atrae a feromona. ¿Y eso qué aroma es? ¿Está usted excitada? Un poco. ¿Y usted? Un mucho. ¿Y eso es malo? Sí. No. No lo sé. Es que soy... Soy yo. Un hombre... Homosexual. Sí. ¿Cómo lo ha sabido? Por su sensibilidad. Por su delicadeza. Por su forma de tocarme la muñeca. Podió leer mis esencias. Nunca me he sentido atraído por una mujer. Ni yo por un gay. Laura. ¿Me permite darle un beso? Pequeño, en los labios. Por la cosa de probar. ¿Estás seguro? La verdad no quisiera aprovecharme de usted en un momento de debilidad alcohólica. Solo es por investigar. Si se puede sentir lo mismo que con un tío... Con un chico, con un hombre, con... Bien, 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 bien. Tranquilice, ¿eh? Ante una cuestión científica... No tengo nada que decir. Adelante. Por favor, se podría sentar. Podría cerrar un poco los ojos. Es que me da vergüenza que me mire. Ah, muy bien. ¿Mejor? Sí. ¿Le ha dado tiempo a sentir algo? ¿Puedo abrir los ojos o desea repetir? Voy a repetir. No se asuste. Voy a ir un poco más lento. Es que no me ha dado tiempo ni a saborearlo. Ya. Ya puede abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Ha experimentado algo diferente? Me tiemblan las piernas. Pues, ¿síntese? No, por favor, no, ahí, no, ahí, no, 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 no. Mejor aquí. En mis piernas, ¿sabes? Siempre favorece crear un clima de cercanía. Se mueven como mariposas en mi barriga. ¿Y usted ha sentido algo? Las mujeres somos más lentas que los hombres, ¿sabe? Necesitamos un poquito más de tiempo para sentir mariposas en la barriga. ¿Se encuentra usted ya mejor? Siento como remusgos. Esa es una sensación nueva para mí. Remusgos. Me permite darle un beso, más que nada, por si yo pudiera sentir lo mismo. Está usted un poco tenso. Eso es. Necesito que se relaje. Yo también necesito sentir su aroma. Oler el calor de su piel. Ya, puede abrir los ojos si lo desea. Más, quiero más. ¿Y usted? Yo también. Pero, permíteme, prefiero seguir con las prácticas en esa cama tan confortable que tiene. ¿No le parece? Ay, sus palabras son órdenes para mí. Mmm, adelante, mi héroe. Totototó, 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 totototó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.